¡Mierda! ¡Más vale que tus hombres vengan rápido! Hace como 20 años, niños y niñas se pegaban delante de los televisores a ver cómo Sony Crocket y Ricardo Stubbs detenían a narcotraficantes y proxenetas en las zonas más chungas de Miami. Hace un año, los mismos niños, pero con más tos y menos ganas de saltar a la comba, flipamos con la noticia de que una compañía casi desconocida sacase un juego inspirado en la serie. Pero no era lo mismo. Y eso que el personaje de Don Johnson vestía igual de mal que aquel. Pero aquí no acabó la moda de revitalizar la serie de televisión. Poco después se anunciaba que Michael Mann, el director de Hit, se iba a poner manos a la obra para llevar el formato a cine. Y Vivendi se encargaría del videojuego. Un título que sorprendentemente solo saldrá para PSP. La cosa es que este juego sí que es bueno. Los gráficos son alucinantes. La historia está bien integrada. Para poder detener a los tipos más chungos del mundo de la droga, tendrás que pasar por malo. Y para ser malo, tendrás que hacer maldades. Todo se mueve en un rollito gateway muy interesante. Usarás la tercera persona para moverte. Y podrás servirte del escenario para protegerte en el juego cruzado. De hecho, no es un juego para ir con el pecho descubierto. Aquí solo sobreviven los más precavidos. Ahora, todo lo que aparenta ser perfecto, entretenido y correcto. Todo lo que parece que puede convertir al juego en un recomendable de tomo y lomo. Se va al carajo por esa dichosa moda de estar a la moda. Últimamente parece que los programadores no saben sacar un juego sin meter minijuegos. Los hay en Daxter y los hay en 24 el videojuego. Y claro está, tiene que haberlos en Miami Vice. En el juego tendrás que pasar por supuestas pruebas informáticas, en cubiertas de minijuego arcade retroclásico apestoso. Y lo peor de todo, es que hay que hacerlo casi por narices. Prepárate a aburrirte, porque además no son muy jugables ni mucho menos divertidos. Ahora, si tienes un primo raro al que pasarle la consola cada vez que te saquen una de esas pequeñas torpezas, tanto mejor. Disfruta tú del juego, que está muy bien y que coma en los desperdicios.